Muy bien, gracias por estar con nosotros, de verdad, y aclararnos esto que estamos viendo en los medios de comunicación. A ver, es acerca del fiscal de Maipú, que es formalizado por, oiga bien, no, abuso sexual por sorpresa. Explícame esto. Bueno, Kenia, la verdad que ya está la guinda de la torta de lo que hemos conversado en relación al Ministerio Público y la ausencia, digamos, de mecanismos de control interno que de vez en cuando aparecen noticias de fiscales adjuntos que están, digamos, implicados no solamente en situaciones de negligencia en el ejercicio de sus funciones, sino también ya enfrentando conductas que pueden ser tipificadas hoy como un delito de abuso sexual por sorpresa. Y no se trata de un fiscal adjunto a cualquiera de Kenia, él es un fiscal que ha estado en terna para ser fiscal regional ya en dos o tres oportunidades, por lo tanto, hablando de un fiscal que partiera, fiscal jefe de Maipú. Por lo tanto, que esté envuelto en estas situaciones es bastante complejo y da cuenta, efectivamente, que el Ministerio Público tiene un problema grave y todos esperamos, digamos, que se venga o que se anuncie alguna reforma a este organismo que está, digamos, atrapado en su autonomía. Claro. Creo que todos los ciudadanos estamos observando muy de cerca las actuaciones del Ministerio Público, de la Fiscalía. Cada día nos quejamos más, cada día encontramos más incongruencia, cada día encontramos un cierto nivel hasta de parcialidad, no a favor de las víctimas, sinceramente. Y de verdad que todos estamos clamando que haya una especie de reforma en este momento en el que el país está realizando grandes y profundas reformas en muchas instituciones. Ahora, Luis, concretándonos en la información, ¿puedes especificarnos de qué se trata un abuso sexual por sorpresa? Sí, mira, en mayo del año 2019 se distó la ley 21.153, que vino a incorporar un catálogo de delitos relacionados con el acoso sexual en espacios públicos o de lugares de libre acceso al público. Esto, más que nada, fue conocido como la ley del acoso callejero. Pero dentro de esas varias modificaciones se estableció una en particular que fue muy llamativa y además fue una innovación en nuestro código penal, que es precisamente el abuso sexual que se comete mediante sorpresa. Es decir, cuando el consentimiento, en este caso de la víctima, obviamente no concurre, pero además se aprovecha de ciertas circunstancias que le permiten, en este caso al hechor, al autor de este abuso sexual, de poder realizar un acto de significación sexual en contra de la víctima. En el caso fiscal, esto ocurre en el mismo centro de justicia, donde está, digamos, trabajando el fiscal, donde hay espacios, digamos, de conversación entre todos los intervinientes, porque es, digamos, es un espacio bastante reducido, que está en el centro de justicia, donde uno se puede tomar un café, y este café es como una mesa, silla, pero es un espacio libre, libre. Por eso llama la atención. Entonces, que se produzca un abuso sexual mediante sorpresa, podríamos decir, es bastante complejo, o uno no se podría representar que alguien sea capaz de realizar algo así, a vista de todos los demás colegas, incluso jueces, fiscales, defensores y público en general, que puede estar mirando, observando y tomándose un café, porque no es exclusivo solamente para abogados. Pero no es así, tal vez, digamos, los impulsos de estas personas que cometen estos delitos son mayores, son, digamos, de tal naturaleza que no pueden, digamos, resistirse cuando quieren, digamos, abordar o cometer un acto de significación sexual, y en este caso es eso lo que se le imputa al fiscal, que en este contexto, esta persona que trabajaba en este café, ayudando, digamos, a atender, digamos, esta mesa, o a enchegar más que no un café con el azúcar, con un palito para que uno lo pueda revolver, intentó darle beso y además tocar, digamos, algunas partes de su cuerpo íntima, y eso le ha generado que esta tipificación del abuso sexual por sorpresa, es decir, la aborda cuando ella está desprevenida, trata de besarla y tocarla, y ahí se configura el delito. Guau, y esto, la verdad, yo sé que las féminas que están ahora en sintonía con nuestro matinal pueden decir que es una práctica muy común, se produce, fíjate, estaba en un ambiente este fiscal donde se supone que es un templo para la justicia del país, y aún allí, quizás sintiéndose inmune o impune, o totalmente inmune a la justicia, este país de la que él mismo estaba encargado de administrar, hizo, cometió esta acción, pero todas nosotras, yo estoy segura que la mayoría de las mujeres que nos ven saben que nos hemos visto expuestas a esto, caminando por la calle, en ambientes laborales, estuvimos expuestas durante muchos años a esto, ahora que lo haga un fiscal es lo que a uno le llama la atención. Cuéntame, Luis, ¿a qué penas se arriesga este fiscal por esta acción? Bueno, las penas son bastante significativas, no son penas de falta, sino que esto es un delito en primer lugar, y la pena parte de presidio menor en su grado mínimo medio, que en términos, digamos, de números, significa que en su extremo menor es de 61 días, y puede llegar hasta 3 años de cárcel. Ahora, obviamente, como no tienen antecedentes penales en caso de ser condenado, va a terminar, digamos, si es que llega esto a un juicio oral y termina con certeza condenatoria, a una pena que la va a cumplir en libertad, pero no deja de ser, digamos, una pena significativa que parte de los 61 días y llega hasta los 3 años de cárcel. Además, es importante que acá pueden concurrir circunstancias agravantes de responsabilidad penal, estamos hablando de un funcionario público, estamos hablando de un fiscal, estamos hablando, digamos, de una suerte, digamos, no solamente sorpresa, que se podría entender también, un abuso de poder, que puede estar, digamos, detrás de todas estas insinuaciones, digamos, invasivas, sorpresivas, de querer darle un beso a una persona y, digamos, realizar tocaciones en contra de su voluntad, en un espacio, como bien dices tú, que es el templo de la justicia, donde están los fiscales, jueces, defensores, y está todo el mundo observando, y además, y aparte está lleno de cámaras. Entonces, bien poco entendible desde el punto de vista de una persona razonable, del hombre medio, como muchas veces estamos los penalistas, o de cualquier ciudadano, que estos impulsos lleguen a un nivel de no poder, digamos, reprimirse y hacer la conducta, digamos, que le está ordenando, en este caso, subjetivamente, digamos, motivándolo, digamos, a cometer estos delitos a estas personas. Claro, parece ser ahí que el impulso sexual le ganó al pensamiento crítico, porque es totalmente fuera de todo razonamiento lógico que una persona se comporte así en ese lugar. Ahora, eso te puede ser un indicativo, Luis, de que esta persona si hizo eso en este lugar, ¿qué hará en espacios más privados? ¿Qué hará en espacios donde se sienta un poco más resguardado? Eso también habla un poco de la personalidad de este hombre. Yo te preguntaba, Luis, si el hecho de él ser un fiscal, ¿esto tendría repercusiones en el ejercicio de su profesión como fiscal, o se quedaría solamente en las sanciones que ya tú muy bien has descrito? No, por supuesto. Ahora, Kenia, para que quede claro, también, digamos, para todos los televidentes, para nuestros amigos, que él va a ser recién formalizado, por lo tanto, le asiste la presunción de inocencia, es decir, que nadie puede ser tratado como culpable mientras no haya una sentencia que así lo dictamine, digamos, y esté ejecutorial y haya pasado, digamos, por el sedazo todos los recursos procesales. Pero, obviamente, uno entrega la información de acuerdo a los antecedentes con los que cuenta y respetándole su presunción de inocencia en términos, digamos, generales, las consecuencias para él como fiscal, ya uno las puede observar. Él era fiscal jefe, era uno de los futuros, digamos, fiscales regionales, como podría pensar, incluso, un postulante fiscal nacional, toda vez que ya en su carrera ya llevaba tres postulaciones o dos, no recuerdo muy bien, a fiscal regional y con alta votación ante las cortes de apelaciones. Ahora, él con este hecho, con esta denuncia, perdió la jefatura, entiendo yo, ya dejó de ser el jefe de la fiscalía, digamos, de Maipú, y además está en un proceso o en un sumario administrativo interno. Ese sumario puede inmediatamente significar para él la suspensión, digamos, del ejercicio de su profesión como fiscal mientras dura la investigación y la atención a la gravedad. Pero eso es parte ya de la autonomía del fiscal regional o el fiscal instructor de este sumario administrativo y yo no tengo claro si se decretó alguna suspensión, digamos, o una separación de sus funciones mientras se investiga esto. Pero no puede ir más rápido y esto es una crítica explícita, más rápido una investigación penal que un sumario administrativo. Eso obviamente no se entiende porque todos los funcionarios públicos se deben a un principio que es universal, que es el principio de probidad. Y si ese principio de probidad está quebrantado, no cabe duda que debe ameritar una sanción administrativa. Y para eso no tenemos que esperar una resolución del tribunal que diste una condena en un caso penal cuyo estándar en probatorio obviamente son más elevados que en un sumario administrativo sancionador, pero también haciendo nuevamente la salvedad que también en un sumario administrativo le asiste la presunción de inocencia. Bueno, tenemos que pasar a otro tema, pero la verdad es que uno se queda desagradablemente sorprendido por este tipo de noticias e informaciones. En manos de quien estamos no se pregunta, pero como dices tú, le asiste hasta el momento de la presunción de inocencia, ahora uno cree que esto no hubiese llegado a estas instancias, no hubiese llegado tan lejos si no hubiese pruebas porque estamos hablando de un fiscal, nadie va a decir me pasó tal cosa con un fiscal si no tiene las pruebas y aquí, bueno, veremos y espero que tú nos des más detalles de cómo se desarrollará este caso.